To be fine, I like Hola Achele, ¿cómo están? Somos Burnout Syndromes Hola, bienvenidos, muchas gracias por su tiempo Hoy nos encontramos con Burnout Syndromes Y vamos a hacerles una pequeña entrevista a estos invitados tan especiales que tenemos en Super Japanes Primero que nada queríamos saber cómo nació Burnout Syndromes Y de qué manera ha evolucionado a lo largo de su carrera Mi nombre es mi nombre es... Yo empecé a reunirse en 13 años Y en ese momento, en ese momento, en ese momento, en ese momento, Bump of Chiqui, que era una banda que se llamaba a la izquierda En ese momento, en ese momento, en ese momento, y yo le he hecho un ánimo de los artistas y le he hecho un ánimo de un ánimo de los artistas y luego le he hecho un ánimo de los artistas ¿Sus infancias se vieron influenciadas por el anime de algún modo? ¿Qué anime marcaron su niñez y por qué? Animes... Animes... Pero, pero hay un ánimo de... Sí Me gusta mucho seriante Es decir, hay un ánimo de los artistas que every time porque el ánimo del ánimo de los artistas me gusta que el ánimo de los artistas me gusta que el ánimo de los artistas ¿Pensaron que sus composiciones podrían ser parte de series tan grandes? Té que pensaron que sus composiciones podrían ser parte de series tan grandes ? No, eso no tiene todo Esos chicos, muchos los ánimos de los artistas Más records, a mí me gusta seriores Me gusta que las compocias solo que se siente ser una banda japonesa con tantos fans que les esperan desde todo el mundo? Sí, me encanta. Aún no me parece que no es el nombre de los idiomas, pero no me parece que no es el nombre de los idiomas. Pero también hay muchos que me gustan y no me gustan. No hay nada que hacer, pero no hay que hacer algo que no hay que hacer. Y eso es muy importante. Gracias. ¿Alguna artista o banda que haya inspirado de alguna manera su estilo musical? Tienes que hacer. Una es la ASEAN KANFU GENERATION. Y también me gusta la música como ese músico. Hay que escribir las canciones. Hay que serco la música que hay en la ruta, ya que hay que hacer. Hay que serco la música como ese músico. Y también hay que ir a la música como ese maestro muy bueno y así. Y también hay que serco la música que tiene que ver abajo cuando uno está de esto. ¿Cómo se preparan para un cocierto en vivo? ¿Tienen alguna rutina? ¿Esto es el álbum? No hay... ¿Pero que me guste? ¿Pero? No hay. ¿Pero que me guste? ¿Pero que me guste? ¿Pero que me guste? Ellos son los que no se preocupan antes de la vida. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Me gustan mucho, y me gustan mucho. Me gustan mucho. Me gustan mucho. No me gustan mucho, pero estoy felicitando. Empezando a un corte al local. ¿Pero que me gustan mucho? ¿Y por qué? Deptienso de Fライハイ. FliHai,ピante mi gia no se necesitan fasten de colaboración, porque es un nivel de una gente que soup incubador. zienые diversas shares enace. Desde siempre, la genteва de tiempos a nato que писamos a jugar en laертura. HPE оvearlos y hacerle flux arras enroladores ¡Ah! ¡Monteyata yo! というような期待 とか感性とかそういうのを感じるんですよね あとはもうあの曲だけは みんな一緒に歌えるというか というのが本当に とても幸せに感じます ¿Cuál ha sido su momento más memorable como banda hasta ahora? ¿Eh? Bueno, yo creo que ha sido 17 años, ¿tú te vas a hacer algo? ¿Tú, ¿es algo así? ¿No hay nada? No hay nada que recordar. ¿Huerto? ¿Hay algo que hay? No hay algo que no hay nada. Hálas las personas más de lo que ha pasado. No hay nada que recordar. No hay nada que recordar. ¿No hay nada que recordar? ¿No hay algo que recordar? ¿Cuál es el mayor de Sofia? ¿Qué es el primer desafío? ¿Qué es lo que se ha visto? 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 ¿No? Bueno, ya está. Pero siempre se ha visto en el momento. Pero esto se態borrillo no aastre. Quintio estas and PERIOSAL no. Estás papeteras de afuados en este momento. Pero adiós. A la abierta ¿No hay nada que—— ¿No hay dos en su Exacto? 強 dominar infants. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que quieran seguir una carrera en la música? ¿Hay algún país o lugar en el que aún no se han presentado y le gustaría ser ganando un momento? ¡Wow! ¡Para! ¿Qué tal? ¿Y está todo? ¿Para ? Sí, sí Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En serio, pero... En el momento en el norte de Venezuela, desde que en el norte de Argentina, y en el norte de Venezuela, porque esta vez en el norte de Venezuela, en Estados Unidos, pero en el norte de Venezuela, porque en Estados Unidos, también en el norte de Venezuela. ¿Tiene algún plan a futuro cercano que le gustaría compartir con sus fans? ¿Tiene algún tipo de colaboración? ¿Cuál es su mayor meta como banda? ¿Qué otros objetivos tienen que aún les falta alcanzar? ¡Granmichou! 以上です 我々は日本のバンドシェンドロームズです 我々は日本のバンドのバンドシェンドロームズです 5月にSiriでライブを行わせていただきます 言語は伝わらないんですけれども 我々は伝わらなくても楽しんでいただけるようなライブを毎回考えておりますので ぜひ遊びに来てください いつもバンドシェンドロームズの曲を聴いてくれてありがとうございます 5月18日と20日にエスタシオンマポチョ文化会館で開催される スーパージャパンエクスポでお会いしましょう それではバンドシェンドロームズでした バイバイ by H.